Duarte, True Feeling Music, les sintieron la presión con aquellos free, van a sentir la presión ahora, believe it or not. Siete mil millones de personas y más caminan por los hemisferios, más de siete millones de orejas van a escuchar Duarte por el estéreo, hay más de siete mil productores, preparen timbales, piano y salterio, para cuando se escuchen las redes que el género está conmigo en adulterio, believe it or not, estoy en serio, que ahora me empeñé en tumbar el monasterio, me monté en la tercera estación y llegué para quedarme con el magisterio, son siete días en semana, son siete mil cada para ir al ministerio, de los siete, 77, todo es perfecto, no forma criterio, mera Lelo, yo soy el virus, esta gente se va a contagiar, cabrones aquí estamos Gucci y la R los quiere enfermar, no van a llegar ni al hospital, son siete directos, al pectoral, a las siete AM y se fueron con AME pensando que a las siete iban a cenar. El jumper de la batería, el producto de la factoría, cuidado con los temas que compra para que no me roque con canciones mías. Se van siete bloques de noche, catorce se van por el día, semana 147 y ustedes viviendo en la sequía, setenta normal a los vestos, lenguando con los alligator, siete locos que jalan sin perce, y te setean a los galles inspectors, siete cambios en la corbeta, el T-57 en la gaveta, pues si no saliste informante, dejarte tirado en la cuneta, siete con fuletes, en un carro robado sin marbete, sin tabilla y sin registración para llenarle el perquito a la latte o boquete, el tambor puesto en la 47, tu cabeza por par de billetes, te borramos del globo, transportamos la guerra con todo tu bombete, siete, siete, en la calle suelto y sin gabete, haciendo que cierta la presión en el hipódromo, los caballos y sus jinetes, siete, setenta y siete, a mi cuarenta le puse chipete, y me está diciendo que la saca pasea y le ponga a sonar los bonetes. Duarte, ya, dímelo Dante, que no miren pa' acá, oíte, que son siete.